¡Suscríbete! Quise romper las reglas, pues no es de mi bien obedecer En tu cruel legislación, de propaganda y vocación de gobernar ¿A quién va a ser? Al inversor te viene bien hacer la guerra ¿A quién va a ser? Al que le tiene que comprar las armas para poderse defender Con mi porrito sobrevuelo la nación Y si tus F's 16 se quitan Con mi porrito sobrevuelo la nación Y si tus F's 16 se quitan ¡La veré mejor! A pedrear a saco alguna sucursal del Banco Santander Es menester, no es atentar, es proteger La verdadera integridad como es vivir Sin que te estén robando el pan los que tienen para comer Y desechar Y desechar Con mi porrito sobrevuelo la nación Y si tus F's 16 se quitan ¡La veré mejor! Decoración monumental, Madrid, Europa y Gallardo Paisanos que me miran mal La Navidad en tu balcón Bolonia nunca me enseñó Las claves de la educación Los sindicatos aplaudiendo Al gobierno su canción Ración de más para el poder Y el pobre sigue sin comer España, el mundo, tradición Ok, merci, ole, ole Ración de más para volver Al chocho que me vio nacer Cuando era un perro imaginé Volver a verte por aquí Poetas, gripe, rock and roll Pecado amable en internet Recodos de contradicción Usar con don de a carle Pregunto, ¿qué hicimos ayer? Mañana, paso y botellón Domingos de calor y sed Consignas de cerveza y gol Mi abuelo no tiene pensión El campo lo verá morir Amigos que supieron dar No es por culo, pero bien Personas torpes de bondad Listillos que se les da bien La teleenseña a especular La escuela a desobedecer Un patrimonio nacional Se pierde después de un café Una promesa de humildad Un arrocito para comer Un exorcista en un burguel Un peregrino en Nueva York Tormentas de F-16 Un presidente y su santón Un homenaje en un portal Una conquista en un sillón La lejanía de Bagdad La crueldad de Washington Promesas en la gran ciudad Murmullos en el comedor Por muchos que hay en el vago Me siento solo en la estación Con mi porrito sobrevuelo la nación